Para erradicar la violencia de género contra mujeres y niñas a partir de marzo se implementará el programa Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia en la que participarán 2.200 mujeres de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se pondrá en marcha este programa, que consistirá en brindarles capacitación para que desarrollen un diagnóstico participativo para visibilizar los problemas que se tienen en la capital del país. Los diferentes grupos de mujeres obtendrán capacitación en temáticas como perspectiva de género, protocolos para la atención de la violencia, corresponsabilidad en los cuidados, salud emocional así como derechos humanos y organización comunitaria. Se busca que los grupos de mujeres hagan sinergia con las autoridades responsables de atender las diferentes problemáticas a fin de fomentar la corresponsabilidad. En la solución de los problemas o necesidades detectadas por los grupos de mujeres, se lee en la publicación de este programa del gobierno local, la Secretaría de las Mujeres que dirige Gabriela Rodríguez justificó este proyecto para reconocer promover proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. También creará un mapa de inseguridad y problemática social que promoverá la recuperación de los espacios denunciados por las redes de mujeres, alcaldía por alcaldía. Con esta red se buscará que las mujeres se apropien de la ciudad, sus colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales desde una perspectiva de género, incluyente y democrática que contribuya al fortalecimiento de su autonomía física, económica y política. Becadas para este nuevo programa se destinarán 38.400.000 pesos, mismos recursos que deberán ejercer durante este año hasta diciembre. Y se dividirá en 200 coordinadoras, 2.000 impulsaras y 29 mujeres profesionales para un equipo técnico. Las 200 mujeres coordinadoras de zona tendrán un pago de 6.000 pesos mensuales cada una. Para ellas tienen una presupuesto de 13.200.000 pesos. CDMX así es el modus operandi para secuestrar a mujeres en metro de la CDMX además. Las 2.000 mujeres que impulsarán este proyecto recibirán 1.000 pesos mensuales cada una mientras que las 29 personas que fungirán como equipo técnico, tendrán un salario de 10.000 pesos mensuales. La Secretaría de las Mujeres ya publicó la convocatoria a través de su página web para recabar solicitudes y luego realizar la selección de las participantes. Según lo establecido, las interesadas tienen hasta el 31 de enero para acudir la Subdirección de Redes por la Igualdad de la Dirección de Intervención Territorial en Calle José María Izazaga. Horas